Pensé que me habían estafado, pero no. ¿Cuántas orquídeas te has comprado o cuántas orquídeas te han regalado que después que vienen con sus flores originales se pasan el año entero así? Esperando a ver si un día vuelve a sacar alguna. Y para que sepas que sé de lo que te estoy hablando, mira esto. En un mes, lo que pasa es que yo soy una desesperada y creía que desde el primer instante ya se iba a resolver el problema. Si me sigues, sabes perfectamente que publiqué el 17 de enero, el día de mi cumpleaños, un video sobre esta que soltó todas las flores. Míralas ahí. Katherine, me tienes desesperada. Cuenta ya. Yo lo sé. Quédate. Mira. Es esto. Esa es la marca que yo compré. Hay otra. Yo no sé si hay algo mejor, pero esto es sublime. Y no me pagan que me pasé 20 minutos delante del estante mirando producto y decidiendo cuál comprar. Y ya estaba bastante enojada. En un galón de agua le pones lo que quepa en la tapita. Lo revuelves bien y se lo pones directamente a la base de tus flores. No solo los orquídeas, a cualquier planta que dé flores. Las indicaciones dicen que aproximadamente cada 15 días, como yo soy una histérica, pues se lo puse cada 10. Y así todo. Ya estaba hablando peste. No, que me estafaron, que este producto no sirve. No, es que todo tiene su proceso. Porque a la naturaleza tú no la puedes violentar como tú quieras. Pero mira esto. Soltó las flores el día 17 de enero. Y mira cómo están retoñando ya, no solo flores nuevas, sino gajos nuevos que te van a llenar tu planta de una divinidad. Claro que lo necesitas. Yo lo compré en esa tienda a donde van los hombres a buscar herramientas. No me digas gracias, que lo estoy haciendo gratis por ti. Ella pregunta, ¿dónde lo compro? Y es que se los dije en el video. Lo que de manera muy subliminal, porque no todo se puede decir. Es decir, les dije, en esa tienda donde los hombres van a buscar herramientas. En esa y en la otra. En los dos está. Vamos a entrar a ver si consigo que quede alguno. Porque son muchas las personas que están diciendo, voy a comprarlo ahora mismo. Y pues para que vean el precio. De todas maneras, al final del video les voy a dejar una foto. Para que lo vean exactamente con su nombre y con su todo. Y les voy a pedir un favor al final del video. Así que no me abandones y quédate conmigo hasta el final. Y tú si acabas de llegar y estás viendo este video y no has visto el otro. Pues puedes pinchar el comentario y ir a enterarte de que fue lo que hablamos. Pero es un ingrediente mágico para que tus plantas, tus orquídeas fundamentalmente, siempre estén florecidas. Así te lo promete el producto y así me lo ha cumplido a mí. No solo garantizando que nazcan nuevas flores, sino garantizando que nazcan nuevas espigas y que tu planta sea espectacular. Les anticipo que me van a embarcar porque yo nunca salgo de aquí con las manos vacías. Nunca. Bueno y como sé que si te digo lo que tú quieres saber, te vas a ir. Bueno, pues te voy a decir la ayuda que yo necesito de ti. Y se refiere a esta plantica. Ya yo esa belleza la tengo en casa. Y está muchísimo más hermosa. De hecho no sé por qué la tienen bajo techo, porque a ella le fascina el sol. Y si tú no lo sabes, el tiempo que la tengan dentro, conspira contra los huequitos que le salen a las hojas. Si la pones en sombra, los nuevos retoños no tendrán huequitos. Ahora, yo la tuve en Cuba en un palo, en una maceta con un palo, porque ella es trepadora. Y no sé cómo se llama ese palo. Y no sé cómo buscarlo, porque aquí no lo he encontrado en ningún lugar. Así que si tú sabes dónde yo puedo encontrarlo, o al menos sabes el nombre para yo poder rastrearlo por toda la internet, pues ayúdame. Y ahora sí, vamos allá. Lo encontramos, mi amor. Míralo ahí. Con un precio fabuloso de menos de 10 dólares. 41,69 por tu culpa, mi amor. Tu culo. Tu culo. Te lo conté y quiero que veas los resultados. El 17 de enero, coincidiendo con mi cumpleaños, esta plantica tumbó todas sus flores. Y hoy es 13 de febrero. Sorry por el ruido, pero no le puedo decir al vecino que no corte su césped. Y yo tengo que salir ahorita, así que te grabo el video right now. Inmediatamente que tumbó las flores, yo las estimulé con ese líquido mágico que te enseñé y que ya tiene varios videos explicándote. Y mira el resultado. No solo está más que florecida, mira. Sino que también tiene espigas nuevas donde también te va a regalar nuevas flores. Madre del amor hermoso. Y mira esto. Mira. Esas espigas muy prontico, muy prontico, te las voy a mostrar florecidas. Trataré de responder algunos comentarios en este video que me han puesto en otros videos al respecto. Me preguntaban, ¿qué cantidad de agua le he hecho a mi planta con ese líquido? Tú eres la única que sabe a qué cantidad de agua has acostumbrado a tu planta. No la puedes estresar. No puedes hacerle algo diferente porque la planta sufre. Por otra parte, mientras ella esté florecida, no puedes usar el líquido porque se estresa demasiado. Y además de eso, te cuento. Cuando uses el líquido, que ella se va a esforzar para sacarte todas esas ramas nuevas que van a florecer. Ella necesita, pues, alimento. Y para eso yo compro esas bolitas. Esas bolitas que son comiditas para plantas. Mira. Y sí, se las pongo a ella y se las pongo a todas las demás. Porque ya sabes que la tierra que venden aquí, pues no es buena. Así que si quieres que te enseñe la comidita que le compré, pues dímelo en los comentarios y te la muestro en otro video. Pon el video en favorito y compártelo con alguien que ame las plantas. Tanto como tú y como yo, porque así me ayudas a mí y la ayudas a ella. Soy entradido, soy inquieta, una cubana de a pie, que te cuenta su experiencia y te la muestra también. Y si se trata de Cuba, la libertad seguiré. Por eso en me meto en todo, te esperaré. Me meto en todo, me meto en todo, donde la salsa se vive con pasión. Me meto en todo, me meto en todo, donde el corazón late el compás del sol. Me meto en todo, me meto en todo, donde la salsa se vive con pasión. Me meto en todo, me meto en todo, donde el corazón late el compás del sol. Me meto en todo, me meto en todo, donde la salsa se vive con pasión. Me meto en todo, me meto en todo.